Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy tengo un postre para ti delicioso. Podrás prepararlo en cualquier época del año porque nuestro ingrediente principal son las manzanas que prácticamente las tenemos disponibles durante todo el año. Así que quédate, ahora vamos a empezar con el paso a paso de este budín de manzana con canela. Y empezamos con los ingredientes. Para este budín de pan voy a utilizar croissants o cuernitos. Estos son del día de ayer. Yo los encontré en una tienda en donde estaban a menor precio porque ya son panes que están un poco duros. Simplemente vamos a trocear un poco el pan. Aquí estoy utilizando 12 piezas de cuernitos. Tú puedes utilizar también un pan tipo brioche o de repente se nos van quedando rezagados pedacitos de pan por allá. Mételos al refrigerador y cuando ya tengas una cantidad suficiente puedes hacer este budín de pan. Aquí yo nada más estoy haciendo unos pedacitos, unos cortes con estos cuernitos. Este pan a mí me gusta porque es un pan que tiene mucha humedad y a la hora que pongamos el resto de los ingredientes y hagamos el budín nos va a dar una consistencia muy, muy agradable. Así que aquí termino con este último pedacito de pan y voy a reservarlo. En un momento continuamos con el pan. El ingrediente principal, como te comenté, son las manzanas. Para esta cantidad, utilizando un molde rectangular que en un momento más te voy a enseñar y 12 piezas de cuernitos, voy a utilizar 3 manzanas. Estas manzanas son escolares, tipo, así se llaman, manzana tipo escolar. Son manzanas rojas. Tú puedes utilizar la de tu preferencia, la que tengas por allá y voy a cortarlas en cuadritos porque cuando yo haga la mezcla quiero que se sientan los pedacitos de manzana y además esto le va a dar una mayor humedad a nuestro budín. Así que ahora voy a cortar los pedacitos de manzana y siempre recuerda, cuando estemos trabajando con manzana ten a la mano un poco de jugo de limón como el que yo tengo aquí que ahora voy a poner encima de las manzanas que estoy cortando para que mientras termino con todas las manzanitas que voy a picar las que yo ponga al inicio no se queden de color oscuro o tomen una coloración ligeramente marrón. Las manzanas, cuando se les retira la piel y están en contacto con el aire, se oxidan por eso vemos que se tornan un poco bronceaditas o de color café como podemos evitarlo, poniéndole el limón. Aquí, como puedes ver, yo ya puse el limoncito no le puse mucho, solamente el jugo de medio limón grande y conforme voy poniendo las demás manzanas voy a revolver para que todas se vayan impregnando con el jugo de limón Termino de cortar las manzanas y ahorita regreso Ahora vamos a integrar la mezcla húmeda que va a cubrir todo el pan Vamos a poner 3 tazas de leche Aquí estoy utilizando leche baja en grasa pero puedes utilizar la de tu preferencia Vamos a poner 4 huevos medianos Vamos a ponerle 2 cucharadas de vainilla Como siempre, las cantidades te las voy a dejar en la cajita de descripción Vamos a poner 2 cuartos de azúcar 2 cuartos de taza de azúcar y al final vamos a poner canela Este ingrediente aromático vamos a ponerle una cantidad suficiente 2 y media cucharita porque es manzana con canela nuestro postre, nuestro budín Así que aquí vamos a poner la canela Vamos a integrar todo perfectamente a batir, a batir, a batir Como pusimos azúcar necesitamos batir constantemente por unos minutos para que el azúcar se disuelva perfectamente con los huevos y al mismo tiempo también se integre con la canela y la vainilla Estuve batiendo aproximadamente un minuto, minuto y medio Ya siento al pasar el batidor en la parte de abajo de mi molde que no hay ningún pedacito o no siento la arenilla del azúcar por lo tanto ya está perfectamente integrada Voy a dejar reservado esto de preferencia lo voy a meter unos minutos al refrigerador porque aquí recuerda tenemos huevo entonces para que no se los eche a perder y se conserve lo voy a meter al refrigerador mientras me voy a la estufa a trabajar con las manzanas Aquí tenemos una sartén amplia que ha tomado calor Voy a poner un cuarto de barrita de mantequilla Como la flama está en alto voy a bajarla un poco para que la mantequilla se funda Recuerden que la mantequilla se quema con mucha facilidad así que tenemos que tener mucho cuidado Aquí podemos incluso ponerla en pedacitos más pequeños He bajado la flama y mientras la mantequilla se termina de fundir voy a agregar las manzanas Ahora sí subo la flama y voy a dejar que estas manzanas se caramelicen se cuezan ligeramente y voy a adicionarle sabor ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a poner un poco más de canela Pusimos dos cucharaditas y media en la mezcla húmeda Aquí nada más voy a poner un cuarto de cucharadita Si tú quieres ponerle un poco de jengibre de cardamomo o algunas especias para pastelería o repostería que ya vienen preparadas también puedes usarlo Estas especias lo que nos va a dar es mucho sabor y aroma Y vamos a también adicionar aquí nada más dos cucharadas de azúcar porque te comenté que quiero que las manzanas se caramelicen Acá sí es muy importante estar vigilantes de la estufa de la sartén para que las manzanas no se nos vayan a pegar No las queremos sobre cocidas porque todavía nos falta un procedimiento en el horno donde se va a terminar de integrar todo Entonces aquí vamos a moverlas por unos minutos Las tenemos a flama media Esperamos que se reblandezcan Aproximadamente 3 a 4 minutos Y ya las tenemos listas Han pasado unos 3 minutos Casi 4 desde que empezamos a cocer las manzanas Ahora tengo esta mezcla a flama baja Como puedes ver aquí ya se caramelizaron Y en este momento voy a apagarlas Dejo reposar por unos minutos Antes de llevarlas con los ingredientes restantes Para integrar todo El molde que vamos a utilizar para el horneado de este budín Es rectangular De aproximadamente unos 27 a 30 centímetros Vamos a colocar el pan Que fuimos troceando Si vemos que hay pedacitos o pedazos grandes Vamos a hacerlos un poco más pequeños Aquí ya tengo las 12 piezas de pan Perfectamente troceadas Voy a aplastarlas un poco Hasta el fondo del molde Vamos a poner un poco de presión en la mano Y ahora voy a poner la mezcla húmeda Que hicimos hace un rato Con mucho cuidado vamos a empezar A verterla sobre la mezcla Perdón, sobre el pan Tratando de que todo, todo, todo Quede perfectamente cubierto Con un poquito de presión Hacia el molde Lo vamos a bajar Para que todo, todo el pan Absorba esta mezcla Aquí ya está Automáticamente Vas viendo como el pan Empieza a absorber la leche Los huevos El azúcar La vainilla La canela Una vez que ya las pusimos La cantidad total Que caramelizamos en la estufa Vamos a ver que todos, todos Los espacios de nuestro molde Tengan pedacitos de manzana Y al final para darle Todavía un poco más De sabrosura a esta receta Vamos a ponerle almendras Yo aquí elegí almendras Porque no tenía nueces Pero puedes ponerle nueces Si tienes O si puedes conseguir Cuando entre esta preparación al horno Como las almendras quedan hasta arriba Le van a dar una capita Le van a dar una textura crujiente A nuestro budín de pan Con manzana Mira, te quiero mostrar Como quedó este delicioso budín de manzana Con esta espátula Estoy retirando La pieza de pan De los bordes Estuvo en el horno A 180 grados Por 35 minutos Y después lo dejé reposar Aproximadamente por 20 Aquí ya está listo Como ves Las manzanas Están perfectamente Caramelizadas Y llenas de canela Y las almendras Se doraron Ahora voy a presentar Un plato Para enseñarte al final Cómo nos quedó Y cómo acompañarlo Y aquí ya lista Con tenedor en mano Porque este budín de manzana Con canela Me espera Y está delicioso Se pueden ver Las capas de pan Perfectamente mojado Muy húmedo Y los pedacitos de manzana Que le dan esa textura Especial a este budín Yo espero que en casa Tú prepares esta receta Ideal para verano Incluso para desayunar O para compartir Con quien tú más quieras Recuerda Si te gustó esta receta Compártela Y suscríbete Te espero la próxima semana Aquí en Cocina de Adi Y ahora te dejo Porque este delicioso budín Me está esperando